Pantela negra Ayuda a los negras Es negro en breves ¡Oh! De Pantela negra ¡Ah! ¡Más de nada! Es negro igual que tú ¿No? ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Qué falta? ¡Ay, Martín! ¿Sácaso la boca? ¿Norte? No, 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 no. ¡Es terrible! ¡Es... ¡Aquilón! ¡Ah! ¡Ven a abrir otro! ¡Fatera! ¡Black! 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 ¡Black!